El secretario de Salud en Baja California, Miguel Antonio Osuna Millán, corroboró lo denunciado en el sector salud, informando que existe un déficit en el personal de enfermería, médicos y administrativos, dando un total de 2.000 plazas sin cubrir en todo el estado. El secretario dio la ración a la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, quien había indicado que se necesitaba cubrir 400 plazas de enfermería en las unidades de la dependencia en la capital. Manifestó que no existen las condiciones necesarias para resolver la situación a corto plazo, ya que la Secretaría de Salud Federal anunció que en el 2014 no abrirá más plazas para personal en las entidades, por lo que las dependencias locales tendrán que hacer las contrataciones directamente y el recurso destinado para el rubro en el ejercicio fiscal de este año en Baja California no da para incrementar la planta laboral mayormente. Osuna Millán aseguró que el gobernador del estado ya conoce el problema y que junto con él se analizarán los caminos a seguir, ya que de no encontrarse solución en un futuro cercano, este déficit estaría condicionando la creación de nuevas infraestructuras de salud en la entidad, puso como ejemplo el Hospital Materno Infantil de la ciudad de Tijuana, el cual está prácticamente concluido pero que no se está encontrando personal para cubrir las diferentes áreas con las que cuenta. El secretario aclaró que la problemática no es exclusiva del estado, sino que es un escenario cada vez más común en el resto de las dependencias de salud de las demás entidades de la República Mexicana. Informo para Nuestra Visión Noticias, Itzel Marín.